¿Qué es el proceso de contratar con sus servicios? ¿Qué es la posibilidad de contar con una herramienta que fuera robusta, que nos entregara flexibilidad y a su vez también que pudiésemos avanzar más rápido en la entrega de la información? Hoy día estamos trabajando con esta herramienta desde hace casi un año, hemos tenido muy buenos resultados porque, por ejemplo, dentro de esta rapidez de entrega de datos, nosotros tenemos un cierre que es mensual, estamos con tiempos que para nuestros paneles son lo adecuado, porque obviamente tiene un flujo de caja de dinero que tenemos que obviamente respetar. Y estamos cerrando todos los días el día primer, el primer día hábil del mes. Por lo tanto, estamos cumpliendo con eso. Además, otras cosas que no han ocurrido que han sido satisfactorias, por ejemplo, tiene que ver con el soporte. Primero, es robusto. Puedes correr un sinnúmero de datos. El proceso no se cae, es decir, mantiene su uptime. Segundo, desde el punto de vista de usuario, te da la posibilidad de generar varias reglas y que estas reglas a su vez puedan traer consigo acciones. Y tercero, como te digo, y principalmente también para mi equipo, es la flexibilidad de estar haciendo también otro tipo de actividades en paralelo.